La ciudad de Granada La ciudad de Granada se encuentra a solo 40 kilómetros al sur de Managua. Se le conoce como la Gran Sultana. Fue fundada en el año 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, siendo la segunda ciudad más antigua de Nicaragua. Granada posee una arquitectura colonial y neoclásica. Los visitantes pueden pasear y conocer la localidad en coche. Ok, no hay problema. Por no ser un truco muy bonito, las redes para todos le vienen saliendo por 200. ¿Quieren hacernos? Subamos, chico. Ok, pase adelante. La Gran Sultana La Calzada y Jalteba Las isletas de Granada están en el lago Cocibolca. Se encuentran a poca distancia de la ciudad y forman un archipiélago de más de 360 pequeñas islas de tamaño variado, de fácil acceso y son un atractivo turístico paradisíaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!